Wow, ya van más de tres veces que tengo que grabar esto y antes no era así, se ve que he perdido la práctica después de casi 20 días de no subir nada. Pero bueno, vamos con el tema, y es que creo que ya todos conocemos quién es Shokas, y es que no es fácil no saber de él, ya que esos últimos días y semanas ha estado en el centro del huracán de internet por técnicamente todo, y es que va desde hacerse cuentas falsas para enaltecerse a sí mismo y ser un doble cara o hasta llamar crack a un amigo que se aproveche de chicas ebrias para llevárselas de una fiesta a técnicamente todo, porque actualmente lo funan por cualquier cosa. Y antes de empezar a hablar de todo esto que rodea al Shokas, creo que debo pedir una disculpa por no subir ningún video en técnicamente tres semanas o un poco más, cuando antes era al menos uno cada semana o rara vez dos a la semana. He estado muy metido en la escuela, regresé apenas a presenciales y está horrible, los baños ni siquiera tienen agua, y eso que aún no sabemos completamente de la pandemia. Bueno, ahora que ya les hablé de cosas que no les interesan, hablemos ahora sí de lo que es el video, y es que ahora sí hablemos del Shokas, y es que técnicamente todas sus funas, a pesar de haber sido hace más de una semana, no deja de estar en el centro del huracán y la gente de verdad que lo está viendo y lo nota. Recuerdo que cuando lo estaban cancelando de nuevo por su anécdota de cómo su amigo buscaba a la chica que estaba pasada de copas en una fiesta, él dijo que era todo un crack, y yo pensé, es que realmente su personaje del Shokas es muy funable. Tanto él como su actitud prepotente se prestan mucho para que sea cancelado, y es que él minimiza las cosas como si no tuvieran valor después de que se lo dicen en cara. Y es que lo cancelaron por sus cuentas falsas, y en vez de bajarse de su nube, lo que hizo fue decir que era un secreto a voces, y que realmente no tenía ninguna importancia, y que incluso hacía un favor a la otra persona al ocupar una cuenta sin su nombre, porque la otra persona se habría terminado desinstalando Twitter. Y para colmo, cuando habló acerca de un colega suyo, el cual no tomaba, y que esperaba que las mujeres estuvieran pasadas de copas para llevárselas, él realmente tuvo una actitud curiosa. Y es que cuando le dijeron la tontería que había hecho, él en lugar de recapacitar unos segundos dice tal cual que en qué momento escucharon de su discurso que estaba blanqueando a alguien que se aprovechaba de las chicas alcoholizadas, es decir, un bio-lador. Bueno, pues resulta que estoy blanqueando a un violador. ¿Por qué? Porque liga con tías porque se está aprovechando. ¿Pero cómo que aprovechando? O sea, ¿en qué momento de mi discurso has pensado que un colega mío, que yo voy a permitir que un colega mío agarre de la mano a una tía que esté borrachísima, medio tirada en la puerta de un bar? ¿Pero tú en qué momento has entendido eso del discurso, tío o tía? Y que era muy así, tío. De ir a ligar con las pibas y que además se divertía mucho llevándose a pibas que estaban colocadas y tal, que ellas estaban bailando, no sé qué, y él no estaba colocado. Entonces él, para leer era muy fácil. Un crack. Un fuera de serie, la verdad. O sea, de puto pro. Saben, no voy ni a explicar esto porque por donde sea que lo mires está mal, ya que incluso la forma en que lo dices es una manera de casi normalizar el aprovecharte de alguien en estado de piedad. Y me da un asco porque realmente he sabido de situaciones así, más o menos parecidas, seré sincero. Yo no salgo de fiesta y cuando me cuentan me da mucho caraje porque me han contado situaciones en las que todos estando borrachos van con una misma chica y empiezan a rodearla como una especie de cortejo enfermizo entre personas que no tienen ni la capacidad de poder tomar una decisión. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que la chica no se da cuenta en este caso pero está siendo víctima de abuso. Pero seguramente todo lo que acaban de escuchar ya lo sabían o ya tenían idea de esto, pues de lo siguiente que voy a decir es de apenas ayer o antier, no recuerdo exactamente bien de cuándo fue pero lo quisieron funar otra vez. Porque le decían que era una persona gordofóbica y la verdad es que solamente le decía gordo a su amigo y no con intención de insultarlo o hacerlo sentir mal, lo cual me parece curioso por cómo él tiraba de inadaptados a otros desde sus cuentas secundarias cuando él mismo dice que sufría depresión, así que sabe el peso de algunos comentarios. Y está interesante como alguien que sabe lo horrible que sentirse así realmente no ayuda a la gente con sus problemas sino que a veces los alienta pero claro, digamos que es parte de su personaje otra vez, un personaje el cual está siendo cancelado nuevamente cada semana y cada mes, el cual ha perdido su credibilidad pública y aún así sigue siendo de los streamers más vistos en España siendo el número 6. Una persona que juró por dios que algún día sería alguien, mientras que por cada nuevo creador de contenido que sube un video por primera vez a YouTube o hace directo por primera vez, es una pizca que aumenta más el ego de cualquier persona que esté por encima de otras en números. Y sinceramente eso es algo que se puede ver en personas como el Shokas que en su momento o incluso aún con la mediana obsesión por los números como alguna vez también la tuvo Jordi White. Es realmente muy feo ver como Shokas bajó su reputación pensando en lo difícil que es que alguien para empezar suba en cantidad de popularidad en una plataforma de streaming o de creación de contenido. Pero es que aún no es tarde para cerrarle la boca a todas las personas que funan casi que por cualquier cosa como el comentario de gordofobia que realmente no lo era. Hay youtubers que arruinan su reputación de por vida como Yao Cabrera y solo esperemos que el personaje del Shokas sea solamente un personaje y no él en su vida diaria. Empezaré a subir videos sencillos aunque tenga menos edición para que al menos suba contenido más seguido y no metas metiendo tiempo a la edición. Bueno, hasta luego y bye. Y muchas gracias por todo, en especial a aquellos que se quedaron esperando un nuevo video. Los aprecio mucho. Bye.